hola que tal como estan bienvenidos a otro video de frostborn y bueno pues ahora vamos a abrir 80 cajitas este promocional bueno no promocionales sino de estas que estuvieron mas que nada porque pues ya se nos va a acabar ya se nos va a acabar el tiempo vale bueno no ni tanto pero bueno pues para tener armas para la para el no para tener armas para la actualización obviamente este lo vamos a hacer en dos cuentas vale son un total de 80 armitas no son muchas pero eh ya por lo menos tenemos un báculo de ira y uno de cenizas muy buenos por cierto este y bueno pues ya posteriormente eh pues vamos a ver que que hacemos hoy en la noche lo estoy grabando ahorita en domingo este entonces vamos a vamos a ver que vamos a ver que procede mira una ballesta de 5 ya tengo un chingo de ballesta de 5 pero bueno pues de todas formas como queremos bueno quiero quiero probar las eh pues todas las habilidades voy a ver si al ratito en el directo podemos subir este ya todas las habilidades o si no o las que se puedan subir para poder este como se llama para poder eh pues para poder este como se llama estar pues estar mas ahí en el en el en el en el en el punto vale esas las voy a dejar porque bueno si se dan cuenta me da permiso me da permiso de guardarlas si las quiero dejar para digamos alguna emergencia no este digo se wey que de todas formas se caen en el buzón pero bueno me gustaría dejarlas ahí en en este en stand by espero que no se reseten wey porque si se reseten pues ya me chingué wey pero por lo por el momento pues no 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 ha salido ningún ningún cooldown no por ahí así que bueno aquí están las primeras las primeras 40 y este y van a checar wey y van a checar ya la 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 pinche este como se llama wey la 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 tecnología y el el presupuesto que nos manejamos eh que tal wey que tal no sirvió de nada wey porque lo tenía que hacer al revés wey pero bueno de todas formas ahorita lo que vamos a hacer es le vamos a dar acá y ahora las vamos a abrir las vamos a abrir por acá wey vale estas las vamos a abrir directamente aquí ya hoy espero que me llegue eh como se llama me llegue me llegue el el pacapunch este del control wey y por ahí tuvimos un wey ya de verdad no vuelvo a comprar en amazon me ya 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 es demasiado el dinero que que me han estafado este me volvieron a me volvieron a bajar como como 15 mil pesos wey si y amazon no hace nada este se escudan en pretextos muy pendejos wey entonces pues ni modo wey ni modo ni modo mercado libre seguirá siendo mi mi única mi única opción de verdad wey o sea wey ni con gift cards que es como ya me ha pasado con tarjetas de débito y crédito entonces entonces opté por por una gift card pues me la pelé wey aún con gift cards me mamaron como 15 mil ayer entonces no estoy para regalar dinero no sé para perder dinero wey creo que amazon no necesita de estas chingaderas para para tener dinero hace mucho dinero y pues si es una es una es una práctica wey que no que no está chida esta es la cuenta que que voy a llevar esta es la cuenta con la cual voy a voy a voy a subir hasta hasta el nivel necesario para este como se llama para para este como se llama para hacer asesino creo que creo que fue la que ganó para ser asesino y hacer puros raideos de asesino vale esto va a ser la cuenta es esto esto es la cuenta este ya encontré daza por eso no te la puedo dar porque esta es la que pues la tendré que hacer para puro asesino ya cuando cuando quieras cambiar cuenta pues ya ahí te ahí te armas ahí te te armas este te armas tu cuenta pues aquí está wey aquí está este 80 no estuvo tan mal así que ya sabes dale like suscríbete o favoritos comparte y nos vemos al ratito wey que mal que mal pedo wey que no funcionó lo que quería pero bueno wey por lo menos se vio se vio no la intención así que nos vemos al ratito wey bye perdón por no editar wey la neta tengo hueva eh wey perdón perdón por no editarme perdón por no editarme